En el capítulo 5 de este módulo 2 del curso de Microsoft Visual CESIAR 2005 Express veremos y aprenderemos que son los ensamblados en la plataforma .NET Además, aprenderemos a desplegar nuestras aplicaciones Haremos una introducción al GAC o Global Assembly Caché y crearemos un paquete de instalación para nuestras aplicaciones